Bienvenidos a otro capítulo de Psicológicamente. Hoy vamos a hablar sobre Trastorno Límite de la Personalidad, también conocido por sus siglas TLP y TDAH, Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. Y le tengo conmigo a una amiga de hace mucho tiempo que también está con estos temas. Hoy nos va a hablar de su experiencia y cómo ella hizo para poder tener hoy en día su vida completamente controlada y normal. ¡Hola, Adri! Sigo completamente controlada y normal. ¿Qué tal? Yo soy Adri. Yo estoy diagnosticada con TLP y con TDAH. Y bueno, vamos a hablar un poco de nuestra experiencia. Y sí, es algo que compartimos. Compartimos muchas cosas, pero el trastorno es uno de ellas. Bueno, y contá un poco sobre vos primero, Adri. ¿Cómo empezó la sospecha, el diagnóstico? Y bueno, la verdad que yo siempre fui una niña muy melancólica. O sea, de chiquitita siempre resaltaba mi manera de sentir las emociones, ya sea la tristeza, el enojo, la emoción también, así la alegría. Siempre fui una niña muy expresiva, muy emocional, ¿verdad? Y eso me trajo problemas a lo largo de, qué sé yo, famoso empieza la pubertad, empiezan a haber cambios hormonales, se va todo a la B también. Pero la depresión y la ansiedad que forman parte muchas veces de lo que es el TLP, ¿verdad? O que son consecuencias de un TDAH no diagnosticado o no detectado a tiempo. Empezó a eso de los 17 años más o menos. Y fue la primera vez que yo me empecé a preocupar por mi estado mental. Y recién cuando terminé el colegio, ahí fue que... O sea, siempre hice terapia psicológica, pero nunca me había medicado hasta los 19 años más o menos, que fue la primera vez que le dije a mi mamá, algo no está bien, algo no está bien. Me parece que es momento de pedir ayuda profesional. Y ahí fue la primera vez que me mediqué. Pero no es un camino simple el diagnóstico de TLP. Has de saber muy bien a qué me refiero. Yo pasé por miles de diagnósticos, depresión, o sea, porque hay trastorno de depresión. Bueno, la depresión puede ser un síntoma de algo más grande o puede ser un trastorno en sí, ¿verdad? Depresión, depresión atípica, después bipolaridad, trastorno de estrés postraumático complejo. O sea, muchísimas, muchísimas cosas pueden entrar en el paraguas del TLP, ¿verdad? Y después nomás, creo que hace tres años por ahí me diagnosticaron, cuatro años me diagnosticaron. Y este año recién me diagnosticaron con TDAH. Y el TDAH muchas veces puede ser la causa de cualquier trastorno que parta de un déficit de atención, ¿verdad? O de una hiperactividad mental. Porque famosos piensan que los que tienen TDAH son así como esas criaturas que no se pueden quedar quietas. Y muchas veces empieza así en la infancia. Pero la hiperactividad es mental, la hiperactividad. O sea, la ansiedad, la depresión, muchas veces parten de la neurodivergencia que es el TDAH, ¿verdad? Es muy loco porque me gusta que mencione esos síntomas que uno tiene desde chica. Yo también me acuerdo que era una criatura muy sensible, muy... Me dolía el dolor del mundo por ahí, así cosas que yo no... Que no eran mías, yo tomaba como mías y me dolían. Sí. Y también en el camino del diagnóstico fue eso de, ok, parece que tenés esto, pero parece que tenés esto, pero vamos a ver. Y encima luego que cuesta irse a terapia, ¿verdad? Cuesta hacerse responsable. Y hay veces que uno necesita el diagnóstico no para decir, ah, bueno, yo tengo este problema, yo soy nomás así. Sino para decir, ah, bueno, y una vez que tengo el diagnóstico, ¿qué hago con esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué ejercicios puedo hacer? ¿Que tengo alguna manera especial de aprender o de prestar atención o de regular lo que me pasa? Entonces yo ya sé que si yo estoy teniendo problemas con, no sé, estudiar cierta materia, yo sé que es eso. Y que no soy yo el problema o que no tengo una falta de inteligencia per se. Sí, o sea, es que mi psicóloga también tiene TDAH. Y ella me dijo, yo pasé a la facultad sin haber leído un libro. O sea, ella no puede leer y yo tampoco puedo leer. O sea, mi papá ni era escritor. Mi papá siempre me decía, ¿cómo no vas a agarrar un libro? Como mi hija que no, que, no sé, de mi sangre, ¿verdad? ¿Cómo no vas a poder leer el libro? Y es porque yo no podía prestar atención. O sea, siempre el chiste en mi familia conmigo era... Adri no se olvida de su cabeza porque tiene puesta nomás, ¿verdad? Famoso. Entonces la falta de atención fue algo que me caracterizó desde re chiquita. Y yo ahora, hay que tomar como que ciertos atajos para poder aprender, para poder acceder a la información a veces, para poder funcionar en este mundo que está hecho para, parece que así, un molde de persona, ¿verdad? Y eso, yo por ejemplo escucho audiolibros, pero ponerme a leer un libro, agarrar así un libro físico y leer, es una tarea casi imposible para mí. Sí. A mí me parece muy loco también hablar de esto porque siento, pienso y veo que nadie entiende mucho. Como que sí, están los trastornos mentales, pero cuando una persona entiende el TLP y ve eso en las relaciones también, ¿verdad? En mi caso, mi TLP ha afectado muchísimo mis relaciones. O sea, yo me desbordo emocionalmente con algunas cosas. Y hay gente que lo entiende, es como que ya me conoce, lo entiende, lo tolera, pero hay gente que no, que le parece mucho o que le parece así como que algo no está bien contigo. Y yo creo que ese es el peor sentimiento de un TLP, ¿verdad? Cuando, bueno, hija, me fui todo, dije todo lo que pensaba. Es que ese es uno de los síntomas principales del TLP. Creo que son nueve parámetros, nueve ítems, que cumple, que no necesariamente cumplimos todos, todos, ¿verdad? Pero hay que cumplir con cinco o más de los ítems para tener un diagnóstico de TLP. Y uno de esos ítems es justamente la que nos caracterizamos por relaciones inestables y muy intensas. Y eso es un trabajazo, aprender a manejar. Yo ahora le tengo fobia a las relaciones. No, es que yo antes era, por ejemplo, me peleaba con una amiga, me dejaba de hablar y yo, no, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pero decime, pero mi amiga. Y ahora es, ah, bueno, listo. Y bloqueada, eliminada para siempre. O sea, me voy al otro extremo también ya. Entonces ya, ah, bueno, vos no querés saber nada de mí, yo no quiero saber nada de vos. Nunca más, nunca más en la vida. En esta vida, nunca más. Y si me voy en la otra vida y hago una regresión y me acuerdo, tampoco en esa vida. Así, así de denso, así de límite. Ese es otro de los, justamente por eso nos llamamos, o sea, por eso se llama trastorno límite de la personalidad, porque es uno de los ítems, el pensamiento blanco y negro. Es de un límite al otro. Ahora se quiere cambiar, o sea, se está cambiando realmente la forma de llamarle al trastorno. Se quiere llamar al trastorno de desregulación emocional, porque es un nombre un poquito menos estigmatizante que trastorno límite de la personalidad, porque es cierto que las personas cuentas de LP recibimos muchísimo estigma de, tanto de la sociedad como de los médicos inclusive, o sea, cuántos médicos ahí que están en negación a la hora de tratarte y a la hora de querer diagnosticarte, o sea, a mí no me querían diagnosticar, o sea, tuve un psiquiatra muchísimo tiempo que, no sé, cualquier diagnóstico desde cualquier lado él quería agarrar, y nunca, nunca le salió de la boca el trastorno límite de la personalidad. Lo que pasa es que el trastorno límite de la personalidad es más difícil de manejar, porque justamente siempre es como olvido, ¿entendés? Siempre es como olvido, tanto en los pacientes psiquiátricos clínicamente así, mal, que en las personas que estamos ahí como que, no al borde de la crisis, pero todas las personalidades tienen su punto en donde se quiebra, y por eso es que la psicología te dice que las experiencias, por ejemplo, yo una vez hice un test de personalidad y salió un porcentaje de TOC, obsesivo compulsivo. No quiere decir que yo sea TOC, yo tengo este tema del orden de la limpieza y qué sé yo, pero si en algún momento yo tengo un momento muy estresante, algo así, puede detonar, o sea, puede desencadenar en una manía, ¿entendés? Pero no quiere decir que tengo ese diagnóstico, entonces todo así. El trastorno obsesivo compulsivo es otra vez un paraguas enorme de posibilidades, yo sé que tengo TOC en tema, pero no con el tema del orden y la limpieza, porque yo no soy para nada ordenada, pero yo tengo compulsión, es trastorno obsesivo compulsivo, o sea, puede ser mental o puede ser de la conducta también, o sea, yo tengo dermatilomanía, que es que siempre me estoy rascando la piel, tricotilomanía, que me arranco el pelo, por ejemplo, o sea, vos me ves así, de repente estoy así sin hacer nada, por eso empecé a hacer manualidades, empecé a hacer crochet, empecé, hay que, hay que, eso es lo que cuesta tanto aceptarse, sobre todo cuando estás desregulado, pero ahora que estoy medicando. Pero hay que ver la forma, es que si la medicación y la forma justamente sana de ir manejando esas compulsiones, por ejemplo, es, por eso es que dicen mucho que para trastornos alimenticios también sirve mucho el yoga, por ejemplo, la respiración, las personas que tienen también trastornos alimenticios, la otra vez hablamos de eso en otro capítulo, es muy probable también este pensamiento de TLP, porque justamente va de un límite al otro, voy a comer esto o voy a dejar de comer para poder bajar porque el fin de semana comí mucho, y todo ese tipo de pensamiento es característico de la, de la personalidad TLP. Sí. Entonces, es, es muy importante llegar a la raíz, en el caso de Adri, por ejemplo, yo la invité porque ella llegó a la raíz sabiendo que ella tiene TH y por eso tiene TLP. Entonces, es la causa, o sea, siempre, o sea, antes de mi TLP siempre estuvo mi TDAH y este año recién me diagnosticaron con TDAH, o sea, a mis 27 años y era lo más obvio, o sea, era, era lo que, lo que, lo que, vos pensabas en Adri y así, falta de atención, ¿entendés? Y como nunca se dieron cuenta, como nunca me trataron y este año recién empecé a tomar medicación para el TDAH y, Dios mío, parece que, o sea, hay mucho estigma también con el tema de la medicación, es, algunos te dicen, ay, qué fácil de tomar medicación nomás para, vos pensás que es fácil, vos pensás que yo quiero gastar 800 mil guaraníes al mes, por mi medicación, ¿entendés? O sea, no, es, es muy inconveniente tomar medicación, entonces, basta con el estigma, no es, no es la respuesta fácil. Yo, aparte de la medicación, hago todo un laburazo, eh. Para estar viendo más. Terapéutico para estar viendo más, o sea, para estar tranquila, o sea. Es. Es. Y ese tipo de cosas también, hay veces que uno no sabe o no entiende o como que no, no sabe de los trastornos mentales. Yo tenía una profe en la facultad que decía que ella se fue a hacer su pasantía y que ella le vio a un paciente que estaba internado en el psiquiátrico y que dos semanas después se fue al shopping o algo así y le vio ahí a la persona. Y, a diferencia, ahora, de nuestro psiquiátrico, en otros países hay gente que se va a internar como que en momentos de crisis y luego sale. Ahora ya hay eso también en el neuropsiquiátrico, en, hay sobre Venezuela, eso es muy importante saber porque yo no sabía, por ejemplo, en momentos de crisis ahora ya te puedes ir a la parte de urgencias y te pueden tener en observación por el tiempo que vos necesites hasta que pase la crisis. Entonces, porque muchas veces cuando entramos en crisis no sabemos a dónde irnos, o sea, no sabemos, de repente no le puedes pedir ayuda a nadie porque nadie sabe cómo ayudarte. Es algo médico, clínico. Sí. Entonces, está muy bueno eso ahora de que el neuropsiquiátrico tiene. Eso es lo que hay que entender también para personas que tienen esquizofrenia o ataques psicóticos por la esquizofrenia, delirios místicos, delirios de paranoia. Irse a esos lugares y reconocer, limpiarse, si es inducido por alguna sustancia o si es naturalmente, es bueno saber. Y las personas que tratan con, con ese tipo de personas, si tienes un amigo que está con problemas, no te lo tomes personal. Sí, ese es claro. No te lo tomes personal porque, porque esa persona está desregulada en este momento, no es, no es contigo el problema. Y hay mucho, sucede mucho también, hablo desde la experiencia y desde lo que compartí con Adri, estos pensamientos de esta persona está en mi contra, a esta persona le estoy cayendo bien, esta persona me está mirando mal. Es como que, a veces pasa un poco eso por la mente cuando vos estás sufriendo el TLP. Yo me imagino que a todos, pero con el TLP se vuelve, vos estás convencido, vos tenés pruebas de que eso es así en tu cabeza. Y es la desregulación emocional. Es la desregulación, la desregulación viene de, de, de un problema, puede ser hormonal o químico. O sea, todo es química, todo es química. Estábamos hablándole otra vez de la ley de atracción, por ejemplo. Ajá, sí. Y cuando estás deprimido, cuando estás desregulado, cuando no te sentís bien, porque estás lleno de cortisol, nada de eso no va a tener sentido. Nada de, ay, pensar cosas buenas y atraer cosas más lindas otra vez y repetirte afirmaciones positivas no tiene sentido cuando te sentís mal. Pero cuando te sentís bien, se vuelve mucho más fácil. O sea, se vuelve mucho más fácil visualizar las cosas buenas que querés que te pasen. Inclusive, llegar a tener la sensación de que estás manifestando una realidad más positiva, ¿verdad? Pero, o sea, y ahora te digo eso, yo porque, porque estoy medicada, o sea, estoy súper medicada, estoy súper estable. Entonces, puedo recibir cosas buenas. Me están pasando cosas muy buenas y estoy, estoy pudiendo ayudarle a otras personas. Cosa que, estando deprimida, jamás se me iba a ocurrir que iba a poder hacerlo. Sí, el tema de la regulación emocional, de atracciones, como que también uno acude mucho con desesperación. Y de nuevo, todo es química. Entonces, si vos estás estresado porque querés ganar la lotería, o cumplir algo, o conseguir algo, nunca vas a poder salir de ese ciclo. Siempre tiene que ser desde la calma. Desde la calma, la tranquilidad, el orden, la dirección. Por eso es que a mí me gusta mucho el tema de las manifestaciones y eso, porque más allá de lo místico, que yo igual amo lo místico, me gusta que uno, la idea de que uno se siente a tomar dirección y responsabilidad. Tipo, bueno, yo este año quiero esto, 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 esto. ¿Cuánto tiempo tengo para cumplir? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Cuáles son mis contras? Me encanta. Me parece que es fundamental cuando vos querés llegar a alguna meta o algún lado. La palabra responsabilidad es clave. Y de eso se trata de tomar responsabilidad. O sea, muchas veces queremos buscar la respuesta afuera y no es tanto así. Bueno, para ir cerrando, gente preciosa. Si sienten que tienen algún problema, alguna deregulación, que son muy intensos, que nadie les entiende, es muy probable que tengan algún tipo de trastorno, como TLP, TH u otra cosa. Entonces, les animamos a que se vayan a las consultas, tanto de psiquiatras como de psicólogos. No se cansen de buscar psicólogos. Si no les convence uno, busquen otro. Pero sin estar hablando mal de su psicólogo. O sea, no pierdan el tiempo. No me gustó, no me convenció, te vas y ya. Porque si te quedas mucho tiempo en eso, también sigue siendo una especie de, ¿cómo se llama? Sabotaje. Entonces, busquen esa ayuda, encuéntrenla y sigan su tratamiento. Reciban su medicación. Tranquilos. Si no les gusta, hablen con su psiquiatra. Si no les gusta, cambien otra vez de psiquiatra. Y así sucesivamente hasta encontrar lo que les va a hacer bien y feliz. A mí me tomó 10 años. Ahí está. Y a vos, ¿cuánto te tomó? Yo estoy todavía buscando si alguien quiere tratar. Bueno. Adri, para ir cerrando, ¿algún mensaje? Última palabra. Soy cantante. Me pueden seguir en mi cuenta adriayalamusic y eso. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau.